¿Qué es un collage? ¡Hola! Hoy explicaremos qué es un collage. Y es que esencialmente es una técnica artística que consiste en recortar y pegar un soporte de diversas imágenes, letras e incluso imágenes como hojas secas o plumas. Así conseguiremos crear una composición nueva y original partiendo de imágenes ya existentes. Además de ser una actividad divertida, sirve para desarrollar la imaginación y creatividad. Se trabaja la psicomotricidad final recortar y pegar y la capacidad espacial, ya que podemos crear diseños tridimensionales. Antes de empezar a elaborar nuestro collage, debemos elegir los materiales. El material más utilizado son los recortes fotográficos. Las fotos se obtienen principalmente de revistas y catálogos de publicidad, pero también se usan otro tipo de imágenes como dibujos, pegatinas o letras recortadas. Ahora te comparto algunos ejemplos. Estoy segura que lograrás hacerlo muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!